Música Amigos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy martes quiero dar por concluido este ciclo que durante una semana han participado amigos y amigas mías en los que hemos estado hablando de terapias alternativas. ¿Qué son las terapias alternativas? Hemos estado conociendo las terapias y cómo trabajan estos terapeutas amigos míos. Ellos han dado su visión, consejos, cómo empezaron, por qué empezaron. Y yo quiero acabar este ciclo, es decir, yo les he dejado hablar y ahora yo como terapeuta quiero acabar este ciclo hablando un poquito de todo esto que se ha hablado esta semana. Bueno, empezaré diciendo que el fin de este ciclo es sobre todo dar la fuerza, la importancia que se merecen las terapias alternativas. Hemos hablado estos días y es cierto que, por ejemplo, hay personas que se dicen que son terapeutas, que han hecho un pequeño cursito o han leído unos libros y se denominan terapeutas. Cuando un verdadero terapeuta holístico debe ser una persona que haya recibido una gran y completa formación durante años, además de haber tenido muchas prácticas con pacientes. Las terapias alternativas a veces se desvirtúan por personas que, como digo, dicen ser terapeutas y no lo son. Pero como ocurre dentro de otras profesiones, los pintores, los electricistas o los abogados o cualquier profesión, que hay intrusismo o gente poco preparada que hace ver como que todos los de esa profesión son malos. Y esa es la parte que yo quisiera que la gente sepa separar. Es decir, si has sido un terapeuta o dos o tres, has tenido la mala suerte y ellos no estaban preparados y te han hecho creer que las terapias no funcionan, pues debo decirte que, por favor, la próxima vez selecciona con cuidado, infórmate bien de qué terapeuta, quién es ese terapeuta al que vas a acudir. Yo he tenido mis consultas por más de 21 años a personas que venían de otros terapeutas holísticos y venían enfadados esas personas. Y me contaban que les habían dado homeopatía o les habían hecho reiki o les habían dado la terapia que fuera y que serían igual, incluso en algunos casos, incluso peor. Pero, ser terapeuta holístico es una responsabilidad, dado que nosotros cogemos todo el individuo en todas sus facetas. Es decir, cuando una persona va a un dentista, solo el dentista se preocupa de su boca. Cuando una persona va al óptico, pues el óptico se preocupa solo de su vista, etc. En cambio, nosotros los terapeutas holísticos nos preocupamos de todo el universo de la persona, de sus problemas emocionales, de sus problemas personales, de sus problemas sexuales, de cómo está su cuerpo, su energía, etc. Por ello, para tener esta capacidad de evaluar algo tan completo como es el ser humano, uno no puede hacer un curso, haber leído unos libros, tener idea y ya vale. Uno tiene que estar bien preparado. En esta semana que hemos hablado con terapeutas, hemos entendido que las emociones son muy importantes. Hemos aprendido que el sistema emocional va pegado al sistema físico y que, por tanto, tratar de arreglar los problemas de salud físicos sin arreglar antes los problemas emocionales es un grave error. Un buen terapeuta holístico lo sabe. Un buen terapeuta holístico sabemos que cuando la persona llega con dolores de cabeza o con dolores de cuello o cualquier otro tipo de dolencia, detrás hay algún tipo de emoción bloqueada. Con esto no decimos que no existan las dolencias, los virus, las enfermedades físicas, claro que existen, pero lo que está comprobado es que cuando solucionamos el bloqueo emocional que hay detrás de esa dolencia, o la dolencia desaparece por completo o la mejoría es muy grande. Hemos aprendido que las dolencias son una especie de mensajero que vienen muchas veces a hablarnos y a hacernos reaccionar ante actitudes que igual tenemos negativas en nuestra vida. Las dolencias, la enfermedad, hemos aprendido que son ese medio que tiene la divinidad, nuestro ser auténtico, para reforzarnos, para ayudarnos a ser más fuertes y más sabios. El maestro y amigo Jordi Morella hablaba de la gran medicina, el amor y el perdón. Estas son otras dos herramientas, el amor y el perdón, que se trabaja sobre todo en Ho'oponopono y que los terapéutas holísticos conocemos. Hemos visto, yo he visto en mis consultas a personas que no aman, que no las aman o que les han hecho daño y no han perdonado, cómo esas personas están constantemente enfermas y salen de una enfermedad y entran en otra y están en un círculo vicioso de dolencias y enfermedades. Y por ello, nosotros los terapéutas holísticos estamos muy, muy conscientes de la importancia del amor. Empezando, como decían muchos de los que han participado esta semana, empezando el amor por nosotros mismos. Si no te amas a ti mismo, pues ¿cómo vas a amar o cómo te van a amar? Y el perdón, pues es que el perdón es vital para amar. No puedes amar si no perdonas. Perdonar no significa aceptar que la gente que te haga daño o hace daño a otros esté bien. No está bien que la gente robe, viole, mate, asesine o haga daño a otros. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo? Perdonar no significa aceptar la maldad de otros. Perdonar significa eso que tú me has hecho queda ya en el pasado. Zanjado, ¿de acuerdo? Y eso no quita para que, aunque le hayas perdonado, no quieras estar más con esa persona porque la consideres tóxica y no sea bueno que pueda estar dentro de tu vida. Los que trabajamos con el amor y el perdón no somos idiotas ni estúpidos porque es otra idea que algunos tienen, ¿no? Es que si perdono o amo a la gente en general, me van a ver como débil o como una persona desequilibrada. Todo lo contrario, todo lo contrario, las personas que amamos y perdonamos somos las personas más sabias y equilibradas del mundo porque es el único camino para la salud y para la plenitud interior, el perdonar y amar. Obviamente, el perdón está difícil de cumplir porque la venganza está dentro de nuestro ADN espiritual o de su consciente colectivo, como hablaba el otro día Carmen Penella, ¿no? Hablando del árbol genealógico, lo cierto es que lo que han hecho nuestros bisabuelos y tatarabuelas, pues todo eso está en la memoria colectiva. Las guerras en las que han participado nuestros antepasados, llenas de venganza, de sangre, de odio, todo eso está en nuestra memoria. Y la única forma de quitarlo y que no nos influya en nuestro comportamiento, en nuestra salud, pues es trabajar con el perdón. Me perdono y perdono a todos mis antepasados por el daño que hayan podido hacer a otros por su actitud. En Hopunopono, ese es el mantra en el que trabajamos. Te amo por ser el ser que eres. Siento si alguna vez te hago daño porque yo estoy dentro de ese ciclo de imperfección. Perdóname por ello porque me puedo equivocar y me perdono a mí mismo porque me puedo equivocar. Y por ello y por todo eso, pues me amo, te amo. Hemos aprendido en esta semana con todos los terapeutas que han participado en este ciclo que ser terapeuta casi siempre ha ido relacionado con una crisis. Casi todos coincidían en ello. A Javier Santos, que tuvo que cerrar todas las carnicerías que tenía. Y después de esa crisis, pues buscó ayuda para él en terapias alternativas. Y después, gracias a esas terapias, pues ayuda a otros. Juan Emilio Alba Dalejo, pues escritor de libro Aquí y Ahora, también tuvo una gran crisis. Explicaba cómo tuvo que cerrar un negocio después de, no sé, 30 años. Que cayó en una crisis económica tremenda. Y de ahí, pues aprendió la resiliencia, el arte de, bueno, de sacar algo bueno de lo malo. Y Juan Emilio ahora, en vez de hundirse, pues además de haber escrito un libro, está ayudando como coax a otros a sacar el máximo potencial. Esto ocurre mucho. Los que nos dedicamos a esto, muchas veces salimos, hemos salido de una crisis, de un problema, de un divorcio, de una enfermedad, de un despido laboral o alguna situación. No es que sea necesario para ser terapeuta caer en una gran crisis. Pero sí es verdad que es muy, muy importante el tener situaciones de dolor, el haber vivido situaciones de dolor o crisis, porque nos hacen ser más empáticos. Es decir, como yo siempre digo, un ciego puede entender mejor a otro ciego. Entonces, un terapeuta que venga del dolor, de situaciones dolorosas, pues puede ayudar a entender mejor al paciente que esté en una situación similar. Con esto no digo que los que no hayan pasado por situaciones críticas y dolorosas no puedan ayudar a otros. No digo eso. Digo que es más fácil o más cercano para entrar dentro del dolor de la persona. Toda esta semana hemos entendido que las terapias alternativas no solo son una alternativa, sino que incluso pueden ser una primera opción para muchos que no quieran ir a la medicina alopática. Es decir, tendría que llegar el momento, tiene que llegar el momento, me gustaría que llegara el momento, sobre todo en España, que se pueda dar la oportunidad a toda persona que quiera a escoger la medicina alternativa por la seguridad social como una alternativa primera y no como una segunda o cuando ya les han desahuciado, como suele pasar en la mayoría de los casos. Hay personas que la medicina dicen, yo ya no puedo hacer nada por ti, entonces vienen a las terapias alternativas a ver, a rebuscar ahí, a rascar, a ver si nosotros podemos hacer lo que la medicina alopática no ha hecho. Y lo cierto es que a veces esto es complejo, porque cuando a veces vienen personas muy intoxicadas de quimioterapia, vacunas y muchas medicaciones que han tomado durante años, pues la labor no está, se complica. Porque claro, primero hay que limpiar toda esa toxicidad y luego hay que entender por qué la persona está así. Que a veces es complejo, porque como ha estado tantos años recibiendo información de supuestos distintas enfermedades, no, me decían que era diabetes, no, al final me han dicho que era un problema del bazo, no, parece que ahora dicen que es algo del timo, no, parece que no sé qué y que no sé cuál. Y al final la persona no sabe lo que le pasa. Lo único que sabe es que lleva años estando mal. Por ello, hemos visto también que la labor del terapeuta, esta semana hemos averiguado con los distintos terapeutas que es muy importante el tener una conversación profunda, el abrirse al paciente y dejar que ese paciente pueda exteriorizar todo aquello que le preocupa, porque es la pista, el camino principal para saber por qué está mal, por qué está enfermo, por qué está triste, por qué siempre está con dolores o por qué le pasa lo que le pasa. Yo como mi experiencia como terapeuta en más de 21 años que he tratado a cientos y cientos y cientos de pacientes, pues también tengo mis propias conclusiones, que son muy parecidas a las que han dicho todos mis compañeros en esta semana. Mi experiencia en mis consultas, lo que he podido averiguar en un 99,99%, por no decir en un 100%, es que todas las personas tienen una gran necesidad de hablar. He visto personas que venían a mi consulta, se sentaban al frente mío y es verdad que me hablaban del colesterol que tenían, o de sus problemas menstruales, o de los problemas de espalda, o del estreñimiento, o de lo que fuera. Pero todos ellos, al final, cuando les tocaba una tecla adecuada, acababan llorando, contándome el dolor que habían sufrido en su niñez y que no habían superado, o la tortura que estaban sufriendo con su pareja, o el duelo terrible de haber perdido un hijo, un ser querido, etc. Y me daba cuenta de la importancia que tenemos los terapeutas holísticos a la hora de dejar que la persona saque su dolor, no solo que hable de sus dolencias físicas, que, como digo, en mi caso, 99% de las personas era la excusa que traían para poder sacar su verdadero dolor. Y, de hecho, muchos, cuando sacaban su dolor, decían «Ah, pero he venido aquí yo por un dolor de espalda o de menstruación, ni me acordaba». Es importante que los terapeutas seamos muy humanos. Es muy importante que los terapeutas nos abramos como personas, que no vayamos rígidos como los médicos anópatas, que se ponen su estetoscopio en el cuello, su bata blanca, y parece que son dioses. Nosotros somos seres humanos como los pacientes, que sufrimos y tenemos los mismos dolores y problemas muchas veces. La parte más importante del terapeuta es la parte humana. Tener esa capacidad de mirar a los ojos al paciente y transmitirle una paz y tranquilidad, de recordarle que no estás solo y que tú, como terapeuta, vas a hacer lo que esté en tus manos para apoyarle todo el tiempo. Y que palabras como «me voy a morir», «estoy desahuciado», «yo ya no tengo solución», hay que quitárselas de la mente al paciente y hacerle ver que eso son falsas creencias de su ego, que son las que producen sus dolencias, sus enfermedades o sus problemas. Y por último, para acabar, deciros, aprovechando ya, que hoy martes, hoy martes, termina, termina ya la oferta que tenía para aquellos que entren dentro de mi grupo de Facebook, Escuela de Terapéutas Holísticos del Maestro Lajas, a todos los que estén en esta escuela, en este grupo de Facebook, pues les tengo la oferta de 500 euros por el curso, que cuesta 1.500 euros, el curso que comenzará el 11 de enero, experto en terapias holísticas, en el cual te convertirás, pues, como un terapeuta de los que has visto esta semana, es decir, es un curso de los más completos que he hecho, dura unos 5 meses y aprenderás todas las terapias, métodos de diagnóstico y formas de trabajar contigo y con futuros pacientes, un curso que además, cuando acabes, harás un examen y podrás tener un diploma para poder trabajar, si lo deseas, y ayudar a otros con estas terapias. La oferta de 500 euros acaba hoy, hoy martes, así que date prisa porque a partir de mañana miércoles volverá a costar 1.500 euros y ahora sí, ya definitivamente no haré más ofertas. He estado, hice un concurso donde una persona ganó el primer premio, he hecho otras ofertas y esta es la última que hago y lo digo de verdad. Es decir, ya no se va a rebajar más el precio. El precio son 1.500 euros desde mañana, ¿de acuerdo? Así que, para obtener este curso por 500 euros, primero, debes hacerte miembro de mi grupo de Facebook y segundo, escribirme un email urgentemente, rapidísimamente a albertolajas arroba gmail.com o mandarme un WhatsApp más 34 67 67 3 14 63 Amigos, amigas, espero y deseo que este ciclo de entrevistas donde terapeutas, hombres y mujeres, amigos míos, han dado lo mejor de sí. Me habéis mencionado muchos que os han encantado la mayoría de todas las entrevistas. Algunas os han aportado una cosa, otras otra. Así me lo habéis manifestado y desde aquí, pues dar gracias a todos los que han participado en este ciclo, a todos ellos y a todas ellas, gracias y a vosotros, gracias por haber estado atento a este ciclo, como digo, donde hemos aprendido qué son las terapias alternativas y hemos aprendido cómo algunos terapeutas comenzaron en este mundo, por qué y consejos que ellos nos han dado. Muchísimas gracias a todos, os envío mi paz, sed felices, por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.